Uno de los problemas más perjudiciales en México lo es la carencia de una política salarial que garantice condiciones de vida honrosa de todos los trabajadores mexicanos. Por ello, en Coparmex estamos convencidos de que el país requiere un cambio normativo de gran calado para dar vida a una nueva cultura salarial a nivel nacional. Desde diciembre de 1982 a la fecha, el salario mínimo general en México se redujo en términos reales un 55%. Actualmente, y a pesar de los dos incrementos más recientes, históricos por cierto, solamente alcanza a cubrir el 89% de la canasta alimentaria y no alimentaria de acuerdo a las cifras de Coneval. Es decir, el salario mínimo general se ubica por debajo de la línea de bienestar. En términos internacionales, el salario mínimo mexicano es uno de los más bajos, tan solo por referir nuestro entorno regional en Latinoamérica, solamente es superior al nivel salarial de Cuba y de Venezuela. De hecho, el promedio en la región latinoamericana es de 335 dólares mensuales, mientras que en México es de solo 142 dólares. Esa brecha salarial limita el desarrollo del país. Para revertir esta situación, una de las propuestas que se han discutido recientemente en el Poder Legislativo Federal es la desaparición de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, la CONASAMI. Este organismo es de carácter técnico, tripartita, y tiene la encomenda de determinar el salario mínimo con base en las condiciones económicas nacionales e internacionales, procurando la calidad de vida de las familias de los trabajadores asalariados. Sin embargo, desde la perspectiva de Coparmex, el mandato legal y la realidad operacional de la CONASAMI ya no responde a las necesidades del país en materia de políticas salariales. La CONASAMI tiene hoy un mandato limitado y no tiene, en cambio, la capacidad legal para definir y administrar una estrategia amplia de remuneraciones para el país que vaya mucho más allá de la fijación de los salarios mínimos. Hoy es el momento coyuntural para transformar la CONASAMI en una institución que esté a la altura de los desafíos que enfrenta México. La propuesta de la Coparmex es transformar a la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, la CONASAMI, en la Comisión Nacional de Remuneraciones, la CONARE, que cuente con un mandato ampliado para desarrollar y administrar la política nacional de remuneraciones. Nuestra propuesta va de la mano con las mejores prácticas fijadas por otros gobiernos del mundo. En Perú, por ejemplo, la institución encargada de fijar el salario mínimo es el Consejo Nacional de Trabajo y Protección del Empleo. Contrario a la CONASAMI, este consejo tiene una mayor capacidad de influir en la política salarial, pues regula la concertación de políticas en materia del trabajo, de promoción del empleo, de capacitación laboral, así como la promoción de la protección social. De igual manera, la Comisión Permanente de Políticas Salariales y Laborales de Colombia tiene un mandato mucho más amplio. Esta comisión está encargada de fomentar las buenas relaciones laborales, así como de fijar la política salarial y laboral en convenio, claro está, con los representantes patronales y de los trabajadores. COPARMEX propone que la Comisión Nacional de Remuneraciones vaya más allá, mucho más allá, de sólo fijar el salario mínimo general y los salarios mínimos profesionales. Que tenga múltiples atribuciones, que vayan desde la elaboración de políticas salariales y de prestaciones de largo plazo, hasta el desarrollo de políticas tributarias que potencien el poder adquisitivo de los trabajadores. Estimamos que la Comisión Nacional de Remuneraciones debe ser un órgano tripartita, colegiado, en el cual se desarrolle una política salarial que tome en cuenta distintos puntos de vista. Es decir, que esté integrada por profesionales en una dirección general, pero desde luego con representantes patronales de los trabajadores y del gobierno. Asimismo, consideramos pertinente que tenga objetivos de corte transversal en materia salarial y de remuneraciones. Esto es, una comisión mucho más ambiciosa que pueda dar cumplimiento efectivo al mandato constitucional de garantizar un salario digno para todos los trabajadores. De igual forma, es relevante que la Comisión Nacional de Remuneraciones considere que la remuneración total de los trabajadores y las condiciones laborales exceden el ámbito salarial, pues implican también las prestaciones. En este contexto, proponemos un órgano consultivo con participación honoraria de representantes de la Secretaría de Hacienda, del Sistema de Admisión Tributaria, de la Coneval, del Banco de México, del Inegi, del Instituto Mexicano del Seguro Social, del Infonavit, del Infonavot y desde luego de la CONSAR, que se conviertan en entes de esta reingeniería de la compensación laboral mucho más allá del salario. Ahora bien, para que esas políticas se lleven a cabo de manera responsable y factible, es importante que la Comisión Nacional de Remuneraciones cuente con un grupo de expertos que apoyen permanentemente el desarrollo de insumos y análisis para determinar la política salarial siempre con base en criterios técnicos. La justicia social no está peleada con la técnica y el mandato de la Comisión debe ser armonizar ambos objetivos. Tenemos que pensar que el salario mínimo mexicano debe ser un elemento de competitividad en términos nacionales e internacionales, pero que eso de ninguna manera pueda significar la precarización permanente del trabajo en México. El desarrollo en nuestro país depende del fortalecimiento de las capacidades productivas de los trabajadores. No podemos aspirar a un desempeño destacado y de alta productividad si no proveemos las condiciones dignas para el desarrollo de todos los trabajadores en la economía formal. Por eso, proponemos que la Comisión Nacional de Remuneraciones asuma la responsabilidad de analizar las remuneraciones de manera transversal y prospectiva. Necesitamos repensar la política salarial desde todos los ángulos y experiencias. Nuestra propuesta ampliaría las facultades y capacidades que hoy tiene la CONASAMI y garantizaría la competitividad internacional de México con base en criterios éticos y técnicos en beneficios de la economía siempre por delante poniendo a los trabajadores. En un contexto de profundas transformaciones institucionales como las que México está atravesando es el momento de apoyar al sector más amplio en nuestras capacidades productivas, a los trabajadores. Desde Coparmex hacemos el compromiso de participar con este objetivo desde el sector patronal y esperamos que esta propuesta sea tomada en cuenta y discutida responsablemente. Muchas gracias. CC por Antarctica Films Argentina